Juntos de salir al aeropuerto, pero antes mirad que base me ha llegado de Chanel. Este color a mí me va perfecto, si estáis un poco morenitas, está aquí, a ver si se enfoca. Del 50, ¿veis? Ya estamos en el aeropuerto, vamos camino de París Fashion Week, pero antes os quería avisar de una cosa muy guay que van a hacer mis amigos de Hawkers. Creo que estará disponible la página web a partir de las 12. Entonces os voy a dejar aquí el link para que os podáis meter y enteraros los primeros de lo que va a pasar, que ya he visto varias cosas y es muy guay. Un beso. Bueno, ya estamos en París y estoy muy contenta, más de lo normal, ¿por qué? Porque he venido con una persona muy especial a hacer una cosa muy guay y a que no sabéis quién es. Es una persona que me conoce más que nadie en este mundo. Físicamente es clavada a mí, bueno, es que ya es muy fácil, ¿no? Y es... ¡Chan, chan, chan, chan! Mary, saluda. Mi hermana pequeña Mary. Y es que vamos a hacer una cosa muy guay. Hemos venido a probar el nuevo teléfono Honor Nine-Line. De hecho estoy grabando ahora con él porque la cámara es lo más. Y luego vamos a un desfile también donde podemos grabarlo todo. ¡Suscríbete al Internet! Acabamos de salir del desfile de Lacoste y mirad, llevo 500.000 capas. O sea, hace un frío en París que es inhumano. Mi hermana también va súper abrigada. Tessy, saluda. Hola. Menos no sé cuántos mil grados estamos aquí y me duele la garganta. Así que nada, si alguien sabe algún remedio casero para el dolor de la garganta. Ayer ya me tomé un profeno y una pastilla, pero no me ha hecho nada. No sé, me duele mucho. Miel, tía. Miel y limón. Miel y limón. Miel y limón. ¡Suscríbete! 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 Mirad qué guay Eli consumando la tarta Bueno, Genia poraspó Y Tezi a ver, lo peor es que la mia no la han traído Yo no tengo Por fin tengo la mia que leads En laINS Vale chicos, como habéis visto en la publicación anterior Le han, no sé si, como bloqueado O borrado la cuenta a mi hermana de Instagram Entonces no sabemos cómo reactivarla Nos hemos intentado poner en contacto con Instagram Pero no nos contentan, entonces si a alguno le ha pasado lo mismo Por favor enviar direct A ver lo que tenemos que hacer, pues estamos aquí Vamos a comer ya y mirad que abrigadas vamos a hacer Tener y 50 de Instagram De volvérsela Y Tessy Tere ¿Tienes frío? Un poquito Un poquito Por cierto, mil gracias ayer os que me disteis remedios para la ganda Estoy un poquito mejor Pero bueno, que aún sigo tomándome Sobre todo Leche con miel Leche con miel y monera Y nada, si alguno piensa venir a París Que se abrigue ¿Cuántas? Bueno, Tere lleva medias, ¿no? Medias debajo Debajo del pantalón Y la térmica Ah, y térmica Como si te fueras a la nieve, básicamente La piel Un lahiona La piel Pues igual ¿Cuántas restan aman? ¿Qué? ¡educéanos dentro de la Thompson? Gracias por ver el video.